La situación de Curacaví, la muerte de este menor de dos años, Ángel, ahí el nombre me parece que no pudo ser mejor elegido, indignación en la comunidad. Un niño pequeño, desnutrido, con hemiparesia en la pierna izquierda, una cojera y con una macrocefalia, una tremenda cabeza. ¿Qué te dice eso ya de entrada? Desnutrido, mal comido, mal atendido, muy inquieto, porque de repente los niños pequeños, dos años tenía, que en paz descanse, la inquietud es evidencia de ansiedad. Tenía un trastorno, una inversión del ciclo vigilia sueños, para que no molestara la abuela obesa con el pervertido con que vive, porque un viejo que anda mordiendo niños tan pervertido como Polvete. ¿Está pervertido? ¿No es cierto? Claro, se supo que el abuelastro, por decirlo de alguna manera, mordía a este menor. Entonces la señora, el niño molestaba de noche. La inversión del ciclo vigilia sueños, también se ven los niños con problemas ansiosos, con problemas de nutrición y con maltrato ambiental. La hemiparesia y la hidrocefalia, ¿son síntomas o señales de qué? De un niño mal atendido que no lo llevan a control o que le toca un pediatra pesca. ¿Puede ser que en la gestación también la madre haya consumido algo? Drogas o es que la madre es obesa mórbida, pesa como 130 kilos. Sí, claro. Yo lo pregunto porque a veces la gente como que mira medio de esos layos esto de la alimentación durante el embarazo o el hecho de fumar. Y la calidad de los endometrios, las fumadoras, las borrachinas. Todas esas personas tienen niños con trastornos de esta naturaleza, porque no tienen una buena irrigación. La placenta se inserta en un endometrio bien nutrido. La bolsa amniótica, digamos, donde queda el niño de los nueve meses. Aquí están siendo investigados la mamá del menor, la abuela, el abuelastro. Ellos tres están siendo investigados por la muerte. Recordemos que el niño muere por un problema, una descompensación, un paro cardiorrespiratorio, mientras era trasladado a Santiago producto de las lesiones, que ellos se la querían atribuir a un accidente, pero era evidente que no eran tal. Claro, y el padrino llegó para hacerle cariño, le fue a comprar ropa y el niño se agravó. Exactamente. O sea, cero sentido común. O sea, ese pobre niño nació en un lugar con puros tarados. Puras personas malas y taradas. Y no se dan cuenta que el niño tenía la cabeza grande, que cojeaba con una patita, que se andaba cayendo muy seguido. Y una señora que lo cuidaba dijo, yo nunca le vi moretones. No hay peor ciego que el que no quiere ver, digo yo a continuación. Tú tienes nietos de esa edad, una hija de esa edad. Cuando yo leía esta noticia, me causó mucha pena. Yo decía, esta manga de huevones, perdonen la expresión, que tenían la responsabilidad de cuidar a este niño. Nunca... Cambia el nombre, esa denominación por psicópatas. Pues estos son tan psicópatas como los psicópatas. Bueno, esta manga de huevones psicópatas, porque no... No quieres quitarle el título. Nunca encontrarán un minuto de afecto por este niño. Nunca se habrán enternecido con algo que él hacía. Nunca se rieron. Nunca sintieron una mínima pizca de amor. Es que tú... ¿Cómo pueden ser gente tan malvada, tan fría, que terminan con...? Yo creo que lo mejor que le puede pasar al niño es fallecer. Porque a ellos, porque a esa señora gorda, que con la chaqueta haciéndole reclame a un gas que dan ganas de no comprarlo, la madre de la obesa, mamá de este angelito que en paz descanse, esa señora, nadie le dijo te quiero, nadie le hizo cariño en la cabeza. Anda a saber la biografía que tiene. Y el tipo que anda mordiendo debe ser un alcohólico, un alcohólico consuetudinario que cuando no lo dejan dormir la mona se enfurecía. Si esa es la verdad, te fijas, porque aquí tendemos a idealizar que son personas... No, esas son personas con privación afectiva crónica, que nunca desarrollaron el órgano de la empatía, porque tú... El otro día hablábamos en la radio del tema de qué es lo que se aprende y qué es lo que es genético. De repente esos temas se confunden. Tú al final aprendes mirando. Si tú tienes una familia cariñosa, preocupada, que te dicen qué bonita te quedó tu tarea, qué linda te ves hoy día, qué bonito lo que me dijiste. Esta gente no conoce esa dimensión. Y esta mujer, la madre de Angelito, ya mató a otra guagua anterior. Bueno, tiene, claro, había muerto un niño... Una niñita. Una niñita de una asfixia. De dos veces. Ella se dio vuelta a dormir en una cama de una plaza, se dio vuelta el cachalote y mató a la niñita. Digamos, se hundió debajo de la gordura la mamá, lo más probable. Ni siquiera reparan en eso, que un niño pequeño no puede dormir con una persona obesa, porque en la noche tú te duermes y lo puedes matar. Bueno, entonces se le hace una camita en el suelo, bueno, dentro de una caja de cartón. ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde están las asistentes sociales, las cuidadoras? Estas redes que te cuentan cuando habla la señora Alcename, ¿dónde están? Seis de cada diez niños en Chile reciben métodos de disciplina violentos, agresiones físicas, psicológicas. Esa es la cifra. Seis de diez. Yo diría que mucho más. Seis de diez. Yo diría que ocho de diez. No, esa es la cifra. Seis de diez. ¿De dónde la sacaron? Eso es lo de estudio. No es el tuntún, tú lo estás sacando al tuntún. Eso es lo de estudio. Pero no quedemos en la disputa de si es pálido o no. ¿De cuántos fueron? El tema es... Que no deben tocar a los niños. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no entendemos? Que el mundo avance. Todavía no entendemos que a los niños no se les golpea, que a los niños no se les maltrata psicológicamente, que no se les dice tarado, mira lo que hiciste, no se ve para nada. Y a los que no les gustan los niños, a la señora que se esterilice. Yo echo de menos el código de Amurabi. Tuviéramos en la época de Amurabi, esta señora, mamá del niñito que murió, yo la esterilizaría químicamente. No se te permite tener más hijos. Estefanía González. Porque tú los matas.